No conocí, no lo amamos de enamorar, no conocí, no lo amamos de enamorar Se llama Puro Cuento, un mereque, carranjero, sabroso, picaresco, respetuoso, por supuesto, vuestras historias cotidianas, espero que les guste y que lo vayan ante todo. Puro Cuento, vosotros, ¡vamos! Puro Cuento, vosotros, ¡vamos! Puro Cuento, vosotros, ¡vamos!